No llores, santiceo, amable verdad No llores, santiceo, amable verdad No a mejor tú amas, tal vez mucho más Pero ella muy lejos se fue por mi mal Y triste experiencia me vino a enseñar Que cuando se quiere se muere o se va Yo tuve una madre cual otra no habrá Murió y en la angustia del trance fatal No llores, me dijo, no debes llorar Pues cuando se quiere se muere o se va Este es el destino, destino fatal Llorando a los muertos y a cuánto se van A cómo podremos hallar nunca paz Si cuando se quiere se muere o se va ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!